¡Hola! Bienvenidos al canal de Anderencho Canal. Pues ahorita, ahorita ya estamos aquí otra vez en Hidalgo, ¡sí! Y alguien está aquí, ¡ay, quiso! ¿Cómo te ves con tu cuadra? Y aquí lo que tenemos, pues es un oso porque siempre se queda dormido. Y aquí tenemos a Alisa otra vez. Y bueno, les voy a mostrar algo. Bueno, el baño y allá afuera se ven hermosísimos. Primero vamos a empezar con el baño. Vamos a empezar con el baño. Bueno, pues ya estamos aquí adentro del baño, miren. Ya está. Este es el oso. Miren. Vamos ahora, veremos lo de afuera. ¿Listo de ser? Sí. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Bueno, pues ya estamos aquí, listos, miren. Estamos en el video de hoy. Si te gustó el video, dale manita arriba y suscríbete. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay!